Seguimos recorriendo la región de Jamos, Perú, por un momento y nos vamos directamente a México, donde continúan los asaltos. Y no son cualquier tipo de asalto, sino que son dirigidos a transportes. Y en este momento, un camión abatió a asaltantes que estaban intentando robar a este camión. Vamos a observar las imágenes de cómo este presunto asalto a un transportista quedó allí registrado ante la Cámara de Seguridad a través de las redes sociales. Se difundió el momento exacto en el que un grupo de asaltantes intentó que un par de unidades de carga se detuvieran, pero sus intenciones se vieron frustradas debido a los dos trailers que no detuvieron su marcha. Los hechos ocurrieron sobre la carretera Querétaro-Celaya, aunque no se conoce a la altura exacta en la que sucedieron. De acuerdo con los datos que se pueden recabar por esta filmación que estamos observando, el presunto robo se habría registrado en la madrugada del 26 de enero, cerca de las 6 de la mañana. En el video se logra apreciar el momento en el que una unidad de color oscuro se coloca allí al frente de un trailero y comienza a reducir la velocidad lentamente. Un semejante al modus operandi que se difundió en los medios de comunicación, donde muestran cómo algunos transportistas fueron asaltados en las carreteras de México. Observe usted allí cómo no se detienen, se está arrastrando. Por supuesto, la luz un poco nos dificulta ver, pero le pido preste suma atención cómo sigue adelante su paso. Hasta el momento no hay un reporte oficial sobre lo ocurrido, ni se ha difundido el estado de salud de las personas que viajaban en la camioneta. Sin embargo, en la grabación se alcanza a apreciar cómo los transportistas siguen su camino mientras uno de los presuntos asaltantes salta hasta el acotamiento y el conductor del vehículo particular se detiene en la carretera. Ahora, paro de transportistas por inseguridad en las carreteras. La Federación México-América de Transportistas, la FEMATRAC, convocó a un paro nacional para el próximo 5 de febrero como parte de una protesta para exigir una solución a la inseguridad de la que son víctimas en las carreteras del país. Cabe mencionar que el gobierno federal, a través de la Guardia Nacional, ha intentado reforzar las autopistas con un patrullaje constante. Sin embargo, los hechos violentos contra los transportistas siguen ocurriendo. Otro de los delitos de los que son víctimas son el cobro de paso, ya que grupos criminales colocan en algunas vialidades retenes donde cobran a los transportistas por dejarlos pasar y seguir con su camino.